Se disputó el repechaje en los zonales para los Juegos Departamentales en el baloncesto. El Club Guerreros Tuluá consiguió su cupo luego de no haber clasificado en la fase directa. Alejandro Berrío, profesor de baloncesto, hace un balance en general de los zonales y un breve resumen de lo que fue el repechaje para el equipo. Nos encontramos con el equipo de Zarzal, el primer partido fue el domingo, de ahora ocho días fue un partido, digamoslo así, sencillo, siempre mantuvo el marcador arriba. Ya con Pradera, pues sí fue un poquito más difícil, la verdad no se obtuvo el resultado que quería tener. Se perdió por cinco puntos, ya al final del partido se mantuvo la diferencia, pero no se logró el objetivo principal. Ya la final que fue contra Cerrito, logramos tener una ventaja de 20 puntos siempre, quedó el marcador 88 a 60, entonces para nosotros era muy importante tener el objetivo siempre arriba. En la disciplina del baloncesto, el corazón del Valle dependía de lo que hiciera el club Guerreros Tuluá, aseguró el profesor que era una motivación más para lograr la clasificación. La verdad por presión no, sino por motivación, porque todavía no se había acabado nada. Ustedes siempre mantuvimos la fe de que íbamos a ir a ganar y a pasar. También explica que trabajaron los ataques para obtener buenos resultados que se cosecharon en la competencia. La verdad las ofensivas, se trabajó mucho lo que fue ofensivas y físico, físico totalmente. Se suma otro deporte donde Tuluá dirá presente en el evento deportivo más importante del año, para el departamento del Valle del Cauca. La verdad las ofensivas, se trabajó mucho lo que hicieron en la competencia.